La música, la presencia, la calidad, el sonido llamado el tumbao Damas y caballeros, aquí es donde comienza la música sabreza El tumbao Damas y caballeros, iniciamos con sabor Sin miedo al éxito, papi Este es el tema muy especial para Masíza en la Voz ¡Échale sabor! ¡Oye como dice! Para la niña de las colitas Erika Yasmín, sí señor ¡Ándale mi Paola! Para la niña Luisa Para mi gente de la presa Ese parcerito, eh Para Guarachita Reyes ¡Échale sabor! ¡Oye como dice! Este es el tema muy especial para el famosísimo Fito López ¡Fito Zavala! ¡Mira qué sabor, eh! ¡Dice! Con los leones de la salsa La gente sí está bailando Ahí con los leones de la salsa Esa es la música sabrosa del tumbao Ya está empezando Los leones de la salsa Mira cómo dice Si está bailando Me lo dice Jaycee, me lo dice Ahí está muy especial para Producciones La Voz México En la rumba caballeros, en la rumba Mira qué sabor, eh Llegaron los famosos de la rumba Los leones de la salsa ¡Échale, papá! Aniversario Las gemelitas de la impulsora ¡Dice el sabor! Mira qué sabor, eh Ahí está para la botequita del sabor Sensación Vallejo Buenas llaves negras con logo de Poltuague Por favor, entregarlas al chavo de la entrada, eh Para Sandy Sánchez ¡Ándele! Mira qué sabor, eh Aquí está para mi niña Jack City Para las chicas Latin Salsa Mira qué sabor, eh En especial para la página de los clubs De Baile TV Este es Juan García Rigo Tacho Para el bombón de Ciudad Azteca Esa bodeguita del sabor Sensación Vallejo Y el famosísimo rítmico Se asaltaron los leones Ándele proyecto Son dinero Dice Dice Mira qué sabor, eh Mira cómo dice Qué sabor, eh Con piano, papá Sin nivel de éxito Escucha lo que te traigo En especial para la amiga Luisa Con la mi gente de la empresa Dice Saca tu pareja Saca tu pareja Ay, pero sácala Ese niño tumbao Saca tu pareja Ay, pero sácala Dice mi sabor, eh Mira, mira, mira Te está mirando Saca tu pareja Para proyecto la fama Sácala Al sonido de la goma Está gozando Díselo con sabor, tumbao Sin nivel de éxito, papi Escucha lo que te traigo Échale mi parcerito Esto es con clave Ahí va Qué sabor, eh Ahí está muy especial para Sensación Vallejo Con la mi gente de la Protequita del sabor Sí, señor Ese droncita Ese droncito, perdón El gama En todas mías Los famosos de la rumba Mira qué sabor, eh A caballito, papá En especial para El ingeniero Ángel Dasey La gozadera, sí, señor Ese cenizo, ese chón El tano Con a mi juante De cuarta de panados Ese mollo, ese melki La cara El cara de niño Y toda la banda de cristal Oye, ¿y siempre con quién? Ahí va Díselo Mírate el sabor, eh Para toda la banda de cristal Sí, me da el éxito, papi Ahí va Te traigo Como dice Y esto es con clave Ok Échale sabor, eh Ese huesos Ese huesos Escúchalo, que te traigo Como dice Y esto es con clave Ok Saca tu pareja Ay, pero sácala Saca tu pareja Saca tu pareja Saca tu pareja Ay, pero sácala Para toda la comitiva de La boteguita del sabor Sí, señor Eric Mi sobrino Rómpelo A caballito, papá Sin miedo al éxito, papi Dice Tiro, Eric Que se rompe ese medio Y un pavo Conversa, conversa, conversa Es en la familia Esto es Projector Solidero Mira qué sabor, eh Oye, yo lo vine a hacer Salsa, salsa, salsa Vivo Oye, pero qué sabor, eh Agoniza que se va Échale sabor, papá Báinalo, mi rey La música del tumbao Para las gemelitas de la impulsora Sí, señor Ese cenizo La banda burra La banducha Blanquita Pelones Toda mi gente del Peñón de los Baños 186 Mira cómo dice Ahí está para la amiga Luisa de la Presa ¿Hoy con quién? Ahí va Dice mi sabor Agoniza que se va Mira qué sabor, eh Salsa, salsa, salsa Caballoso Caballoso Con mucho sabor Caballoso Aquí le canto con amor Caballoso Y salsa en control Caballoso Y este es Alex León Caballoso 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 Pero mira qué bonito Caballoso Oye, qué sabor de salsa, eh Caballoso 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 ¿Quién es? ¡É Fomegador!